Estamos trabajando en el nuevo álbum. Lo que yo quiero intentar es... Los musintos te piden otro Obsolution, otro Genome Symmetry o algo así, ¿sabes? Algo similar. Así es. Vamos a ver si el nuevo álbum ahora sí les gusta. Pero la verdad es que yo quiero meterle más sintetizadores. Es lo que me gusta, ese sonido electrónico. Ya sé que a nadie le gustó lo que hice con Simulation Theory, pero Dick Town es la mejor canción que hemos hecho. Este efecto que le metí, mira. Le da un toque más y suena más Mabalón. Creo que ya sí nos pueden dejar de comparar con Ray de Oje. Ah, sí. Esta rulita será un completo éxito. Sí, ahora sonamos a dar fun. Lo que sea. Eh, sí. demanda de nuevo cámara. Cuering, descarga, sonido para mí. Una cosa outer del Nations, Vamos a ver nuestra canción.